¿Por qué un cuento? Un cuento porque eso es verdades, mentiras, mezclas, realidades, fantasías, pero un cuento. Finalmente, todo lo que hay en esta vida, en este universo, son cuentos, verdades que se traspasan, mentiras que se revuelven. Por eso lo le he decidido poner a este segmento mi cuento. Así es que te invito a que estés pendiente del próximo cuento.